One bourbon, one scotch and one bill One bourbon, one scotch and one bill ¿Pero tú en qué crees? Hombre Yo creo en que hay una ley universal Yo creo en que todo va bien En que no hay mal que por bien no venga Aunque sé que es muy difícil asimilar eso Porque por ejemplo Es muy difícil que la persona humana pueda asimilar eso Quizás los animales están más adelantados que los japoneses que nosotros Y saben que todo va bien y que todo es como es Lo que pasa es que el egoíno humano Te hace por ejemplo No me han tocado las quinielas ¡Joder! He perdido el autobús Y ya es tarde ¡Joder! Así En realidad Si no te han tocado las quinielas Pues porque no estaba escrito Y si has perdido el autobús Es porque lo tenía que perder ¿Y usted? ¿Te conforma con todo? Me conformo con todo Otro día me lo preguntaste y también te dije eso Si Me conformo con todo Si eso es la única manera de vivir un poco Tranquilo Te vas a lamentar de algo ¿Tú te sientes Un ganador o un perdedor? Ganador ¿Sí? Sí Un perdedor es el que tiene ansia Y un ganador es el que tiene suerte ¿Tú viviste la primera guerra mundial? Ni la leí Ni la leí Tampoco la leí No La segunda La segunda La leí Continuamente ¿Lees la Segunda guerra mundial? Para enterarme de que tercera no hay Pero Parece que la cosa se está poniendo seria Sí Pero para nosotros no Ten en cuenta que nosotros estamos En el Golfo Persico por la cara ¿Nosotros no? ¿Qué quiere decir? Que somos mayores Para nosotros somos los españoles Sí Pero además somos los españoles mayores Tú y yo No, si los mayores no vamos Si los que van tienen 15 o 14 años Sí Muchachos que se han ido al Golfo Persico Todos saben tocar la guitarra Las cosas Pero ¿De dónde son los muchachos que han ido al Golfo Persico? Unos tienen su novia Otros se la van a buscar cuando vengan Si no tienen medalla Ellos mismos se la fabrican aquí en la de Sierpe Es una aventura que Si nosotros estuviésemos en su lugar No apuntaríamos Pero me diga que no te gustaría Ir al Golfo Persico Dios En un barco con la bandera de España Que sabe que no nos va a pasar nada ¿Por qué no va a haber guerra? Pero va a haber guerra Si hay guitarra y tres tragos Y cante Si la mayoría son andaluces ¿De los que han ido así? El 60% Vamos, por dejar Siempre nos toca lo mejor, ¿verdad? A los andaluces Somos muy aprovechados, por lo visto Donde hay fiestas nos apuntamos Guerritas Y ahí estamos Si, nosotros juramos Y estaríamos allí Que España no está preparada Para la guerra del Golfo Que no va a estar preparada Pues claro que está preparada Si todo el mundo se apunta gratis Gratis Se lleva su guitarra Y el que no tiene novia se la inventa Compte que Y haga que los marines Y haga lo que le haga Esa es España Para mi punto de vista Esa es España se está viendo en el Golfo Persico Ahora bien ¿Qué quiere que vayan más gente? Pues más gente hay Pero si hay una cola para que todo el mundo quiere ir A todo el mundo está encantado Nosotros no podemos Porque ni somos marineros Ni tenemos 48 años Pero que todo el mundo quiere ir Que quiere que haga Que se pongan la cola del paro Se ponen allí Lo pasan bien No tienen miedo Porque es una cosa real Que los españoles no Los españoles no nos dan miedo las cosas Porque Y además no va de guerra Que ya es lo Además no va de guerra Pero es que Aunque lo hubiese Porque si lo hubiese También la hubo En la segunda guerra mundial la hubo Y la división azul La división azul ¿Qué es lo que hizo? Tocar la guitarra Y robarle a los rusos Las comidas Cambiar Porque Los españoles somos los españoles ¿Sabes lo que te dije? Ya puede estar mandando El rey Que la república Que este Que el otro Los españoles se apuntan A lo que haga falta Si es que hace falta Y como hace falta Pues Dios mío Que yo tengo 18 años Y no tengo novia Y soy marinero Yo me apunto de voluntario Me voy a quedar en Cartagena Dando un paseo por aquí Yo voy al Corpo Pérsico Por la cara Con mi guitarra Lo recuerdo que yo tengo De la pobreza Si yo lo viviese ahora Me divertiría Como una cabra Porque como ya tengo Más edad Las cartillas de racionamiento Que si payas Que si el bacalao Que si ahora se hace un pacto Con Noruega Que si esto Al bacalao O sea todo el mundo Con España No hay quien pueda Mejorando lo presente Un respeto al extranjero Eso está más claro Que el agua Pero vamos Que La posguerra española No es Una posguerra Japonesa Ni alemana Una posguerra Alemana Te hace así Y te montan Un edificio Te tiran una bomba atómica Y después Te ponen Que te cueste Un tránsito A cinco pesetas Pero Una posguerra española Eso Eso es Un poquito más romántico Porque No, no, no ¿Usted qué quiere? Yo el bacalao Que no se va a querer Porque es lo único que hay Le he hecho tomate Te gusta, ¿no? Pues no le gusta Que yo Y los noruegos mismos No saben Lo que es el bacalao Lo pescan Pero Yo lo comemos Nosotros Es más Quintero 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 Ha habido Un momento En Sevilla Que lo hemos vivido Que hace nada En la década pasada Echamos De menor bacalao Aquí en Sevilla Era sucedáneo Entonces había Una o dos bares Que tenían bacalao Y todo el mundo allí Pero disimulando Mis nidos saludados ¿A dónde? ¿A los bacalao? Hay un sitio Que se llama El bacalao Además, ¿no? Hombre Por allí Pasó la confradía Por eso todo el mundo Un azarero Sí, este mundo Es para tomarse Un poco Si no hubiese bacalao No había ni si más santa Ni se versa Silvio Que digo Que este mundo Es un poco Para tomárselo A Sí, sí Yo te lo guardo ahí ¿Qué es esto? Que se inventan Las guerras Y además Todo por lo mismo ¿Eh, Silvio? Por el jurdo Hombre, ya No ha habido Ninguna guerra Que no fuera Por eso, ¿verdad? Por dinerito Sí, eso es un Mira, existe el racismo Eso es para qué Vamos a decir que no Pero que El jurdo Es lo que tú dices Las guerras Siempre salen por el jurdo Por el dinerito Pero que En 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 Pernamburco Y en Sudáfrica Y en otras partes El hombre lo mueve En los intereses No las ideas Yo no soy racista ¿Eh? Pero me gustan los jurdores Así que Te digo que tú tienes razón Creo que tú crees Hombre, yo no me voy a poner a pelear Primero porque no tengo nada Pero que Hombre, un mérito Me dan una medalla Voy Claro Y no pierdo la cabeza Porque sé que no me van a pegar un tiro A los barcos españolinos Pero digo que Perdón, Jesús ¿Qué es lo que están hablando? Sí, te estaba preguntando Que al hombre lo mueven Los intereses No las ideas Claro Si no me hubiese la idea Estaría moviado Este mundo Seríamos astronáuticos Claro Silvio ¿Qué es para ti la bohemia? La bohemia para mí Es Francia Lo que pasa es que yo no tengo la suerte De ser político Conozco a París Hombre Que me pille la policía A mí me importa un comino Yo pico un sartre Digo Yo soy español Un caballero La bohemia es La bohemia es En tu caso ¿Qué es? ¿Una huida? No Es para los pintores No es para la política Es para los tiesos Y no decía que me iba a traer un vaso Sí Y lo van a traer Sí, pero nosotros no sabemos pintar Es que hoy día pinta cualquiera Pero En tu caso La bohemia Es una postura Frente a la sociedad Es una huida ¿Me lo quieres explicar Silvio? Por favor Hombre Me dice que Carkegal 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 Era noruego ¿No? Más no recuerdo ¿Verdad? Sí Y Brigitte Bardot También le gusta la foca Pero vamos Que pieles no se pone Porque Las pieles son de ella Pero que Que nosotros no tenemos Por ¿Verdad? Nosotros somos bohemios Pues mire usted Nosotros Lo primero que hicimos De bohemia Fue aceptar Que Colón Estuviera ¿Dónde está? Bueno Está en la catedral de Sevilla Y resulta que Colón Bueno Yo no me meto con el rey San Fernando Cuidado ahí Es que Más tocado Que Colón Que Colón Más bohemia que Colón ¿Quieres? Colón era un bohemio Ah no ¿Y Jesucristo Era un bohemio? Jesucristo Es una cosa aparte Jesucristo Es una cuestión De Semana Santa Y una inteligencia Prodigiosa Colón Si era un bohemio Colón no tenía inteligencia Si murió en la cárcel En vez de una cruz Yo que sé de Colón A ti siempre te cayó Muy bien el papa ¿Verdad? ¿Tú fuiste a esperar? No A mí me han caído bien Todos los papas Las papas con carne Incluso No, no Estoy hablando incluso Del Vaticano No hay ningún papa igual Eso lo sabemos Donde se pone Donde se pone Por ejemplo Pío 12 Por Dios Pío 12 Es que son todos Y Juan 23 Vamos Y las Candelarias Es que son Y el cachorro Y la macarena Y la macarena No tiene la corona Y la macarena Y la macarena Y la macarena